Hola Libra, hoy es martes 15 de noviembre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud podrías tener cierta propensión a padecer hipertensión, por lo que será mejor que intentes controlar tu tensión y también reducir todo lo posible el consumo de sal. Tu dieta va a ser vital en esta jornada y comer de manera desordenada afectará negativamente a tu metabolismo. Ten cuidado con ello. En el aspecto económico laboral, hoy te vas a sentir y se te van a dar muy bien los trabajos en los que se trate la emoción y toda la parte más profunda del ser humano. Si eres psicólogo, hoy vivirás una bonita jornada laboral y podrás ayudar mucho a los demás con tu visión. Y ahora en el amor, tus amigos te pedirán consejo hoy, ya que te van a ver como una persona sabia que posee una gran capacidad para entender las emociones ajenas. Además, es un buen momento para analizar a los demás y para ser más comprensivo contigo mismo y con tus sentimientos. Dejar de sabotearte energéticamente y empezar a disfrutar de las grandes ventajas y regalos que te da la vida. Empieza a ver el vaso medio lleno y, sobre todo, pensamiento positivo. Disfruta de tu día, Libra. Hasta mañana.